como terminé las preguntas del tema stream y ahora voy a tirar para casa un poquito también te gusta huelva eres feliz de ser onubense una ciudad muy tranquila una ciudad muy tranquila comparado con madrid barcelona una sevilla una málaga vuelva es una maravilla cuál es tu sitio favorito de huelva mi sitio favorito pues si tiene la verdad el barcón de mi casa que veo veo parte del río odio entonces ahí tengo unos asientos me siento y es mi momento relajo también para ti cuál es el mejor plan que se va a hacer en huelva en un fin de semana en un fin de semana pues mira irte a ver las caravelas un sabadito por la mañana tranquilito irte a palo a mogué buenos restaurantes que hay allí a comer después por la noche este punto en día ahora en veranito punto en día por ti antilla que hay muchos sitios para tomarte algo o incluso aquí en huelva ahí en el cabezo y el domingo irte a valverde a bollullo que hay buenos sitios para comer buenas gambitas buenos mezones o si que no hay buena carne tiras para la sierra para comer y allí en la sierra hay buenos sitios te gusta más la gastronomía es de huelva es es muy buena fue capital gastronómica hace poco te gusta más la nuestra sierra en nuestra playa soy más de playa soy más de playa pero no estoy yendo mucho a la playa no estoy yendo mucho a la playa quien es casero también tiro más para la playa la sierra estuve trabajando en la sierra tiempo me llevaba seis días para allá en en cumbres mayores y y la sierra es muy lejos es muy bonita muy verde pero en verano es es muy vacía te gusta el deporte hombre yo hace mucho tiempo no practico deporte hace mucho tiempo sin que practicar deporte hace mucho tiempo que no practico pero he sido futbolista te gusta el fútbol últimamente verlo no no soy colchonero soy del atlético madrid y algún que otro partido si veo pero no soy de estos que el atlético madrid real madrid barcelona a verlo no yo si tengo que ver un partido lo veo pero no hace tiempo que perdí la pasión por el fútbol y al recre lo ha seguido alguna vez el recibo jugador del recreo del amateur así el recreo algunas veces lo sigo y algunos partidos he visto pero seguidor muy seguidor de estar día de noticias no qué opinas de carolina marín una máquina una máquina una buena embajadora de la ciudad de huelva una buena embajadora la tiene como la mejor deportista andaluza de todos los tiempos es una luchadora conoces al recreativo thunder y sport recreativo thunder y sport no me suena en la sesión oficial del recreo de y sport ah pues no es la primera vez que lo escucho pues este hombre que tenemos aquí realizando madre mía ya 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 qué trampa me has pillado es manager general y te quiero hacer una pregunta malo eh te tenemos en la mira te tenemos en la mira malo no no es 100% pero tú aceptarías entrar como creador de contenido para el recreativo recreativo thunder chavales esa pregunta había que hacerla me han pillado con los pantalones bajado como creador del contenido representando a mi tierra correcto esto no es un sí o un no es un puede o por qué no bueno todo es hablarlo bueno le pasaremos el contacto del jefe ¿a que es el jefe? no no vale pues ¿qué otras aficiones tienes? ya para terminar leer leer me gusta mucho leer y he leído muchísimo y la tengo muy abandonada la tengo muy abandonada pero he leído muchísimo muchísimo es mi segunda afición pero la tengo un poco abandonada porque leer y con el mundillo de streamear es mucho te ocupas mucho tiempo ¿quiere decir algo más? ya estamos terminando si nos ha pasado algo y quieres decir algo que se nos ha pasado no 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 muy agradable esta esta aquí a ratillo si te la has pasado bien si si por supuesto es lo importante por supuesto hombre pues no añadir nada sigáis así y ya está es lo bueno pues para que lo sepa y lo sepa la gente que ha venido hoy que tenemos un podcast todos los martes hablamos de videojuegos del mundo del streaming de eSport ahora tenemos un descanso en septiembre volvemos así que si quieres volver algún día estás invitado ¿a la misma hora? si siempre los martes a las 8 bueno pues si se habla de de Sega pues me invita se hablará pero es de en general no habláis de en general si de todas las noticias de videojuegos que van saliendo de todo de streamer también de youtube señores es interesante pues estás invitado algún martes que esté aburrido tiraremos para acá para ver mi opinión de un viejo como yo de 53 años ¿qué hago yo aquí chavales? hombre ¿qué hago yo aquí ya? hombre retírate hombre júbílate pues voy a dejar que te despidas tú yo yo no me despido a mí me trae ahora mismo un whisky si yo algo tío voy a tomarme una copita aquí charlamos voy a comprarlo al jamón ahora pues que me despidas pues chavales a ver esto y ya estáis dando ya estáis tardando en followers ¿vale? y poned esto ya en todos los lados en todas las redes sociales vuestras porque esto es de huelva de mi tierra y para adelante no, 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 no no, no que es mentira yo no voy por esto chavales que me han traído es una estrella de Galicia estaba en toste hombre que bueno que yo no me voy a hacer beso hasta ahora hombre buena, buena, buena que no que no voy a beber están riendo bébetela ay no no pone cero cero prefieres cruz campo no, está bien está bien pues nada yo encantado cuando ya queréis hablar o que sea o con tiempo participéis mira puedes venir porque mañana nos falta uno o quieres dar tu opinión que vamos a hablar pues yo encantado si está dentro de mis planes y puedo también tened en cuenta que que mi mujer cuando tenía casa me va a pegar porque yo la recuerdo todos los días y hoy se ha tenido que ir en taxi o sea que el culpable sois vosotros yo digo la radio ella sabía que ibas a venir que por cierto le mandamos un saludo porque contacté con ella para que viniera si porque si te llegué a contestar en twitter hubiera habido una guerra y no quería entrar en la guerra esa de desperdigiarte de esto de hacerle esta pregunta por si no te respondí y digo está por ahí que no te respondí Gracias.